el gran reto es encontrar ese pop en toda esta montaña y así poder acumular los tres para poder aprovechar el especial bienvenidos a un vídeo más el día de hoy me dirijo hacia uno de los moles más grandes de todo el caribe donde hay varias tiendas que literalmente me encantan ya que cuentan con gran variedad y buen surtido entre ellas tenemos a Hot Topic hace algunos días ya fue anunciado que ya Hot Topic había soltado lo que era el pop de Goku con una pose muy 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 particular de él con la camisa totalmente rasgada y así que nos dirigimos hacia allá al llegar como de costumbre los nuevos pop van a estar totalmente apartes en una especie de carritos una de las cosas que me gusta llegar a la tienda ya que puedo darme la tarea y el tiempo de poder buscar el pop adecuado me gusta observar mucho lo que es la pegatina lo que es la pintura dentro del pop ya que online no se puede esto sino que te va a tocar algo totalmente al azar pero llegar a la tienda me puedo dar la dicha de poder ver cada una de las esquinas de la caja verle los detalles de pintura ya que sabemos que los pop aún sufren de ese mal y creo que ya paró la búsqueda encontré el que buscaba creo que con este me conformo y miren esto de esto me refiero aquí podemos ver cajas totalmente destruidas no que llegaron así sino que al pasar por tantas manos ya saben sufre sufre el pobre y no solo eso sino que también encontramos puntas y plásticos bien defectuosos así que es bien bien importante ser uno de los primeros al llegar que hay hasta estos mínimos detalles que muy poco se fijan sé que muy poco a otros no les va a importar nada sino que específicamente la figura pero yo en lo especial me gusta darme la tarea de buscar también en estos días llegó Miguel Miguel en la versión de Diamond Collection esta versión de brillos no es mi especialidad no me encanta mucho pero este personaje se veía espectacular algo que sí quería que hace días atrás lo había visto es el Thanos de Holiday así que me di a la tarea de buscar en todas estas montañas de pop algo que es muy difícil ya que no solo hay dos filas de pop sino que como pueden observar hay hasta tres y como se van viendo se van acumulando los pop de lanzadas anteriores y ya saben los rechazaditos los patitos feos se van quedando pero no estaba solo estaba con la gran ayuda de mi esposa así que nos repartimos y comenzamos la búsqueda y como podemos observar vamos a ver pop de todos ya un pop un poquito más viejitos que fueron lanzadas como hace tres si son atrás y podemos ver que hay de todos y el problema es eso que están tan mezclados tan mezclados que no sabes detrás de qué caja te vas a encontrar qué pop así que tienes que ir bien minuciosamente y esto que hacemos nosotros lo hacemos con mucho cuidado pero 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 he visto gente pues que no tiene el mismo amor y la misma pasión o la misma paciencia y entonces sufren mucho 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 y ahora es mi turno la táctica es comenzar a quitar unas dos filas o tres y hacer un buen espacio para comenzarlos a mover de un lado a otro y así ir viendo lo que están detrás pero como pueden observar seguíamos escarbando y escarbando y seguían apareciendo pops pero nada de lo que buscábamos miren por aquí tenemos diferentes de gran variedad para todos los gustos de todos los colores pero nada nada de lo que estábamos buscando nos dimos la tarea de buscar un buen rato a ver si aparecía aquel Thanos pero seguíamos sin éxito pero también quiero mostrarles un vistazo de lo que es la tienda como tal en Hot Topic hay una área de clearance son esos artículos que han sido bien maltratados y los van tirando en un rincón de la tienda así que o también podemos encontrar esos patitos feos que cuando salen nadie los compra no es porque estén mal hechos o no sean tan importantes sino que a veces pienso que los ISO lo sacan tan seguidamente que para los coleccionistas se les hace un poco difícil coleccionarlos todos así que por aquí pueden ir aprovechando las cosas en clearance estos TVTs de Elvira por aquí también podemos observar a Viderjus es que las cajas se ven espectaculares pero de allí no paso y los Funkoverse le estoy dando break a ver si comienzan a tirarlos en un buen especial para mi opinión personal son artículos demasiado costosos ya que es un juego de mesa y el juego de mesa hay que apalearlo y creo que está sobre excedido por ahora su valor aunque ya hay un anuncio oficial de que van a comenzar a bajar de precio todavía en las tiendas no lo han hecho este sticker de aquí es uno de mis stickers favoritos me gustaría que modifiquen un poco ya el sticker de Hot Topic por aquí tenemos otro rincón de Hot Topic este es el rincón donde mayormente podemos encontrar los Mr. Mini entre otras figuras como podemos observar y aquí si escarbas un poco te puedes encontrar con cosas un poquito un poquito atrás los Firestar los Mr. Mini Abundant los Mr. Mini no son de mi agrado ya que es una ruleta rusa y sinceramente he tenido una muy mala experiencia solo me arriesgué con los que salieron de Spider-Man Farm From Home y hasta allí quedé nada más aunque si le invertí algo de fuerzas allí pero con eso me conformo en Hot Topic hay merch de todo tipo miren lo de Dragon Ball desde un radar del dragón hasta cápsulas y llaveros de todo gusto este llavero de Homero está increíble increíble y 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 Obviamente nos fuimos contentos con la cacería de Goku. Y ahora quiero mostrarles una de mis tiendas favoritas dentro de este molde aquí. Es una tienda de coleccionistas. Esta tienda comparte licencias con lo que es Fei. Y así que esta tienda podemos encontrar de todos y una gran variedad como vamos a poder observar. Esto también cuenta con una montaña de pared de Funko Pop. Y ahora sí, cuando les digo de todo, vamos a encontrar de todo. Con diferencia de Hot Topic, Hot Topic trata de traer siempre lo que está en tendencia, lo que va sacando. Cambio la diferencia de esta tienda que hay veces que puedes encontrar Pops ya totalmente descontinuados. O en pocas palabras, que sobraron en otras tiendas y las vinieron a traer acá. Así que vamos a encontrar de todo, de todo, de todo en esta tienda. Vamos a pegarle un buen vistazo a estas columnas que hay por aquí. Miren, hasta un buen Shaggy podemos encontrar por ahí. Sencillamente hay que venir con mucha paciencia y comenzar a escarbar y a escarbar y a escarbar. Es bueno hacer visitas con alguien ya que así tienes mayor perspectiva de lo que te puedes encontrar. Muchas veces venir solo queda muy corto para todos los Pops que hay. Ya que cuentan con filas y filas y filas. Y detrás de la primera fila hay otra fila de Pops. Así que hay un buen número de Pops y da unas muy buenas opciones para comenzar a buscar. Este Spider-Man es uno de mis favoritos. Aunque no colecciono Game Bears, esta ocasión creo que se va a venir conmigo. Ya los de Holiday están aflorando muchísimo en las tiendas. Y por aquí tenemos un mejor vistazo del buen Groot. Algo de las cosas que también podemos encontrar en esta tienda son esos patitos feos que literalmente ya están pasando. Como les digo, podemos encontrar de todo tipo de Pops y por todos lados. Sí, hasta en el piso. El buen Jason en el piso. Por aquí tenemos al buen Rocket en su versión de Holiday. Y por aquí tenemos unas cajas de Grendly y más Pops y más Pops. Hasta de los Comic-Con del año pasado aún siguen aflorando por aquí. Así que es una muy buena opción para venir a esta tienda. Me gusta mucho por eso ya que encuentro gran variedad de Pops nuevos. Como Pops un poquito ya viejos. Y oh sorpresa, encontramos el Thanos de Holiday. El más buscado el día de hoy. Pero lamentablemente lo encontramos con desperfectos en la caja. Así que no cumplía con los requisitos y se quedó. No hay prisa. Recuerden que la mejor manera de coleccionar es con paciencia. Pero nada, no perdíamos la esperanza. Seguíamos buscando, seguíamos rascando por ahí. A ver qué aparecía. Pero sin éxito todavía. Como les digo, miren estas hermosuras de Pops. Dos Rocket en versiones totalmente diferentes. Pero que aún están totalmente accesibles en esta tienda. Y este tipo de cosas son las cosas que uno puede aprovechar. Me gusta mucho la decoración. Hacen estaciones. Miren, esta es la estación de terror. Y aquí hay de todo y para todos. El buen Chucky. Que literalmente está bien, bien, bien caracterizado. Además de Pops, también cuentan con unas excelentes figuras. Y como ya estamos tan próximos a lo que es Halloween. Se está manifestando y dejando sentir. Miren nada más. Este tipo de Pops es lo que me refería a estas tiendas. Y cuando se tratan de Pops exclusivos de Fade. A veces puedes encontrar como esta Capitán Marvel de aquí. En este tipo de descuentos. Tenemos secciones divididas como les decía. Y miren por aquí. Tenemos por aquí la sirenita. Un poco de Toy Story. Combinado con algo del triste Simba. Que es uno de los Pops más feos hasta ahora que he visto de él. Y miren esta hermosura de aquí. He sido tentado muchísimo por comenzar mi colección de Pokémon. Pero me he resistido por ahora. Y creo que lo voy a seguir haciendo. Ya que mi Bokelips es demasiado grande hasta llegar a Pokémon. Pero sin duda alguna se ven espectaculares. Esta es la pequeña sección de animes que tienen. Miren ahora lo que tenemos por aquí. Columnas y más columnas. Ahora de los llaveros Pops. Sin duda alguna esta tienda tiene muchísimo muchísimo que ver. Y que invertir. Estas filas y filas y filas de llaveros que tenemos por aquí. Me han tentado muchísimo. Ya que cualquier personaje en llavero se ve espectacular. Se ven muy bien. Como sabemos hay de todos y para todos. Miren esta hermosura de aquí. El buen Alien de Toy Story. Quien no quisiera tenerlo en su llavero. De guardián de llaves. Hasta el mismísimo Chucky se ve bien. Y de Morgorgon no se queda atrás. Literalmente se ven espectaculares estos llaveros. Pero nada. Vamos a calmarnos y enfocarnos. Como les decía. Esta tienda no trata de dejar descuidado a nadie. Y tiene rincones para todo gusto. Hasta el buen Rip tiene su propio rincón por aquí. Pero nada. Creo que está aquí. Vamos dejando el video. Creo que ha sido un gusto haberlos llevado de la mano. Por todo este recorrido. Es una de las tiendas que frecuento muchísimo. Déjame en los comentarios que pop te hubieras llevado tú. Y pronto tendremos un buen like. Enseñándole todas las compras resumidas. De estas últimas semanas. Ya que se me han colado muchísimas, muchísimas, muchísimas compras. Y no he podido sacar tantos unboxings. Y recuerda. No hay mejor manera de dejarme saber que te gustó este video. Sino a través de un buen like. Me voy despidiendo con un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.